Bueno, pues yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas. Presidente de la República, que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo. Porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza. Pienso que no debe de haber acciones autoritarias, no ha habido actos autoritarios de parte del gobierno federal, no se va a imponer nada, no se va a utilizar la fuerza. ¿Alguna investigación desde la Federación? Debe de hacerse, pero corresponde a la autoridad local y considero que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Solo si lo decide la Fiscalía General, no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco. No vamos nosotros a caer en ese juego. Por eso nos hacemos a un lado. No es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, no respondemos. Para que haya pleitos se necesitan dos. Y nosotros no queremos peleados. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y somos nosotros respetuosos de la independencia que tienen las autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. Y no soy hipócrita, porque no soy conservador. No tiro la piedra y les pongo la mano. ¿Eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco? No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfarro, hace unos minutos lo desmarcó de que haya usted aceitado lo que ocurrió ayer, las protestas de ayer, pero dice que son, que es el partido morena los que están haciendo esto y algunos funcionarios. No tengo nada que ver con eso. O sea, pero que no se retracte. Esto que estaba conveniente. No, no, no. Ayer dijo que era yo. O sea, que me pedía a mí. Me pareció también un exceso. Claro que no tengo nada que ver absolutamente. No debió mencionarme. Debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena. ¿Por qué dice el presidente de la República? ¿Por qué me pide a mí que yo intervenga con mi partido? Si yo actúo de forma responsable. No soy dirigente del partido. No soy jefe de grupo, de pandilla. Soy el representante del Estado mexicano. Apúntele bien. Sé muy bien cuál es mi papel. No me voy a bajar, a descender a un pleito partidista. A una querella partidista. Eso no me corresponde. Él debió cuidar sus palabras. Porque esa autoridad no tenía por qué señalarme, excluirme. Debemos evitar la politiquería. Hay que actuar todos. De manera responsable. En este municipio de Ixtlahuacán, de Los Membrinos, donde en teoría detuvieron a esta persona que luego después al parecer la mataron. ¿Qué reportes de inteligencia tienen ahí si esta policía municipal está vinculada con la delincuencia organizada? Si tiene algún reporte. Porque también ahorita se está anunciando que la policía estatal va a tomar esa policía municipal que publicamente los va a desarmar. No tengo información, no se trató el día de hoy, posiblemente mañana en la reunión de seguridad. Pero no vamos nosotros a intervenir. Este es un asunto que corresponde al Estado de Jalisco. Y somos respetuosos de la soberanía de los Estados. Por eso me extrañó, me sorprendió que me señalaran o me pidieran que yo intervenga en un asunto partidista. Eso corresponde al gobierno estatal. Y si se trata de un asunto de la federación, tendría que intervenir la fiscalía, no el ejecutivo. Ya no es el tiempo de antes, no debemos de intervenir. Y menos en un asunto que pueda tornarse partidista.